hola guapas cómo están hoy te contaremos los colores que más están protagonizando en este 2023 al igual que ocurre en el mundo de la moda las tendencias en colores y diseños de uñas también cambian y varían cada año hoy aquí te llenará de inspiración con los mejores diseños de uñas muy originales utilizando varios tonos de esmalte muy delicados y a la vez bonitos que son ideales para lucirlos durante todo el año si te gustó este vídeo comparte y dale like y 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